El doctorado en Ciencias de la Educación que la Universidad del Magdalena ofrece con la Red de Universidades Estatales de Colombia, RU de Colombia, cumplió de manera exitosa la visita virtual de apreciación de condiciones iniciales de calidad por parte de tres consejeros designados por el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, con fines de obtención de la acreditación de alta calidad de dicho programa. Ha sido un balance positivo en torno a todo el proceso de verificación, de apreciación de estas condiciones iniciales de cara a la acreditación por alta calidad del doctorado en red. Recuerdo que es un doctorado que abarca nueve universidades, entre ellas la Universidad del Magdalena, en los distintos componentes, principalmente, por ejemplo, fue muy positivo la planta de profesores, profesores, doctores y doctoras. Reuniones con directivos de la Universidad del Magdalena, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad Tecnológica de Pereira, así como espacios de diálogo privados con estudiantes, profesores, graduados y empleadores, hicieron parte de la agenda que se desarrolló en simultánea con las mencionadas instituciones. Estamos muy agradecidos con ese talante que han asumido los consejeros para continuar este camino de potenciar el programa de doctorado y el fortalecimiento de la misma red. La visita de verificación de condiciones iniciales es el primer paso en un proceso que se surte de forma juiciosa en el objetivo de la acreditación del programa, en el que ahora se espera el concepto de los consejeros y posterior a ello se desarrollará otra etapa que incluye visita de pares del CNA.